Bueno, hoy es domingo y es día de hacer meal prep de desayuno, de diferentes proteínas para la semana, vegetales, así que acompáñame hoy a hacer un poquito de meal prep para esta semana que va a ser una llena de éxito. Lo primero que voy a hacer son como unos bagels, pero de huevos, porque no encuentro mi bandeja de muffin y voy a usar unas que son como de bagels, que les enseño ya mismito. Lo que va a llevar esta mezcla es súper sencillo, va a llevar tres cuartos tazas de clara de huevo. Va a llevar huevito entero, le voy a añadir, van a salir como 12 bagels o muffins de huevo, así que le voy a añadir cuatro huevos enteros. Bueno, me gusta mezclar huevo entero y clara de huevo, ya que me aporta colesterol, pero también me aporta mucha proteína al tener mucha clara y es más bajo en calorías. Uno, dos, tres, cuatro. Yo tengo cuatro, le voy a añadir a esto sal y el ingrediente especial que va a tener, que va a hacer que sepa como más cremosito, va a aumentarle el porcentaje de proteína, es cottage cheese. Yo uso el que es 2% grasa y le voy a añadir tres cuartos de taza. Yo creo que es lo que me queda aquí adentro, así que lo vamos a usar todo. Y a esto ustedes le pueden añadir vegetales si quieren. Una vez los ponen en las bandejitas cebollitas, pimiento, tomate, pero como las niñas van a comer de esto y a veces ellas se ponen piquis, yo los hago plain. Los hago plain y así todo el mundo puede comer y yo entonces le añado los vegetales por el lado. Ok, tengo los moldes aquí, voy a estar haciendo dos, cuatro, seis, doce bagels y lo que voy a hacer es que voy a dividir la mezcla entre cada cosito. Estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal. No. O bien. 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 Creo que lo estoy echando demasiado. Entonces se me acabó el cooking spray. Esperemos en Dios que no se peguen. Que de verdad estos moldes sean non-stick, como promueven ser. Esto es excelente porque entonces por la mañana cuando ya están listos, tú los metes al microondas un ratito. Si en el menú que yo te doy te toca pan, pues comes pan. Mira, me quedé como fuerte aquí. Te lo comes con pan. Si te toca ensalada de fruta, con fruta. Si te toca yogur, con yogur. Así que ya tienes el huevo listo. Así que vamos a ponerlos al horno a 350 grados, más o menos como por 20 a 30 minutos. Hasta que yo vea que se cocina. A esto se le puede añadir cebollitas, pimientos, tomate, jamoncito picadito. Pero hoy yo me fui clásico porque a veces las niñas se lo comen. Y si le ven mucha cosa, no se lo comen. Así que yo prefiero irme sencillo y plain y añadirle yo los vegetales después por el ladito. Le puse 20 minutos. Bueno, ya lo saqué de los. Nos tuvimos unas cuantas dificultades técnicas ya que no tenía spray de aceite. Pero como quiera quedaron bien. Ahora esto yo lo pongo en envases con tapa. Y los pongo unos cuantos en la nevera que sé que me voy a comer mañana. Y los demás los congelo. Les pongo papel entremedio antiadherente, papel de cera y los congelo. Como me voy a comer dos, pues lo pongo así. Dos abajo, dos arriba y pongo más papel y así. Otra cosa que me facilita la vida por las mañanas es tener estos envasecitos ready con las cosas que yo sé que uso constantemente en la semana. Y que le añado como a mi yogur y cositas así. Así que tengo proteína en polvo aquí. Tengo colágeno. Tengo aquí de mi granola. Tengo aquí hemp seeds, chia seeds y almendras. Son cosas que constantemente uso y tienen que estar abriendo empaques y sacando del closet. Es más fácil tenerlo aquí y me ahorra tiempo. En la nevera también tengo diferentes proteínas que me gusta cocinar al momento. Por ejemplo, tengo estos sirloin que los vamos a adobar y tenerlos ready. También tengo chuletas que también las adobo hoy y las dejo en algunas en la nevera, algunas en el freezer. Y esas yo las hago en el air fryer y a las nenas les encantan y son un palo. Otra cosa es tener muchos Premier Protein fríos para esas mañanas que salgo corriendo y no puedo hacer mucho embeleco. También tengo yogur griego siempre disponible, frutas y eso es todos los días. Otra cosa que siempre tengo disponible son vegetales congelados para la semana. Algunos de ellos hago meal prep de ellos, como por ejemplo hoy, cojo estos vegetales mixtos que a las nenas les gustan, a nosotros nos gustan y los pongo en el microondas como por 10 minutos. Después le pongo ajo, le pongo cebolla en polvo, un poquito de sal y eso lo tengo siempre en la nevera. En esta misma bandejita lo guardo para entonces combinarlo con diferentes proteínas. Los domingos también me gusta dejar la ropa de las nenas listas de la escuelita y me gusta también escoger la ropa para el gimnasio. Estos organizadores me encantan, son de Amazon y tú enganchas todos los sport bras, los pantalones y entonces se te hace más fácil escoger. Acá arriba tengo las medias, los underwear o la ropa interior y es más fácil. También voy a estar haciendo meal prep de estas alitas que a las nenas les encantan, son un poquito más altas en grasa, así que me gusta coger y hervirlas primero para que elimine mucha desagrasa que la van a ver ahorita. Y el barbecue sauce que me gusta es este que es riquísimo y es sugar free, así que hiervo las alitas, mira cómo quedan y toda la grasa ahí se queda, por lo menos eliminamos un poquito. Después los pongo en el air fryer para que como que cojan un poquito de colorcito, como por 25 minutos más o menos a 400 grados. Los dejo cocinar y una vez están listos, lo que hago es que los saco, les pongo la salsa de barbecue encima y entonces así los guardo en la nevera. Y cuando queremos comerlos, los vuelvo a poner en el air fryer un ratito, pero es como que te facilita la vida ya haber hecho todo este proceso. Hoy de seguro se van a comer unas cuantas. Así que espero que te haya gustado este video de meal prep y algunos consejitos por el lado. Dale like a este video, dale share y si quieres otros videos de cualquier otra cosa, coméntame abajo para yo saber. Te veo en la próxima. Bye.